¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, comunicado de la familia del pequeño Mateo ya tras unos días ya de asumir, digerir, que no se va a digerir en mucho tiempo, me imagino, pero me imagino que de poner un poco en orden, ¿no? La familia decir, oye, mira, nos han estado apoyando mucho, se ha volcado España con nosotros, esto que ha ocurrido, o sea, es increíble, nadie da crédito, muchos padres, estamos asustados, por supuesto, los que tenemos hijos, de que esto, uno no esté tranquilo, viva donde viva, porque cualquiera te la puede liar así, sin motivo alguno, algo inexplicable que ha sucedido, bueno, han emitido un comunicado, vamos a leerlo y vamos a ver también, porque un experto ha estado en un programa de Telecinco hablando de los problemas que puede llegar a dar y a tener incluso Juan Francisco, el presunto asesino de Mateo de 11 años, así que si os parece, mi gente, vamos a leer el comunicado primeramente y seguidamente vamos con ese experto, ¿vale? Bueno, la familia de Mateo, el niño de 11 años, apuñalado mortalmente cuando jugaba al fútbol con unos amigos en el Polideportivo de Mocejón, Toledo ha agradecido las muestras de apoyo recibidas y ha confiado en que esta situación sirva para hacernos recapacitar como sociedad. En un comunicado publicado este viernes en sus redes sociales, Asel Sánchez, primo del pequeño asesinado, ha dado la gracia infinita, digamos el que ha hecho de portavoz estos últimos días, a todas las personas que han dedicado un momento de su vida a darles apoyo y alzar la voz contra la sin razón. Bueno, estoy muy orgulloso de mi familia, ha demostrado una calidad humana excepcional, serenidad, amor y educación frente al inmenso dolor que ha generado el asesinato de Mateo, están siendo días horribles en los que no entendemos nada, o sea, tienen que estar los padres desubicados, o sea, no va a haber en la vida nada que les haga quizás sonreír con ese 100% de alegría que podemos tener el resto, que no hemos pasado por algo así, imagino, ¿no? Bueno, Sánchez, que ha ejercido estos días como portavoz de la familia, ha afirmado que cada vez que habla con su prima Lua, madre de Mateo, le da una lección, es una madre rota, le han quitado lo que más quiere, pero sigue firme en sus principios, se está preocupando por todos y cada uno de nosotros, nos quiere cerca y quiere tener la seguridad de que estemos bien. Fijaros que incluso estando desahuciada en vida, está preocupándose por el resto de familiares y está serena dentro de esta gravedad en su vida, ¿no? Asimismo ha confiado en que esta situación sirva para hacernos recapacitar como sociedad, que se cuide como debe la salud de nuestros enfermos mentales y que se acabe con el odio, la xenofobia, la homofobia y cualquier tipo de bio que nunca, que ninguna familia tenga que pasar por lo que estamos pasando nosotros. Eso por supuestísimo, subrayo cada palabra, fijaros que tampoco es que haya sido muy extenso el comunicado, pero no por ello es menos importante, subrayo cada palabra de lo que ha dicho el portavoz de la familia. Y ahora sí, vamos a ver los problemas, según un experto, bueno, en prisiones, salud mental y tal, que cree que puede tener Juan Francisco, ¿no? Nos sorprendió la elección de Ocaña 1 como el centro de internamiento de una persona sobre la que está sobrevolando permanentemente, que parece que necesita una atención médica especializada. Sí, además de uno y además de muchos. Esta es la tónica general, como bien sabes, Alfonso, cuando a un interno se le decreta lo que es una unidad psiquiátrica o mental. Hay solamente dos psiquiátricos penitenciarios en toda España. ¡Ojito, nos paramos aquí porque esto me ha resultado curioso! Solamente hay dos psiquiátricos para personas que han cometido algún tipo de... Bueno, de cuestión grave, de... O sea, no ha tenido por qué matar, me explico. Que ha hecho cosas extrañas, cosas que no te puedes fiar, y hay solo dos psiquiátricos, ¿vale? Dos psiquiátricos en toda España, de verdad. Pero, ojito, porque ahora lo que va a decir es impresionante. Es que están repletos. No cabe él. Si quitas a otro, quitas a otro que ha hecho algo parecido para meter a Juan Francisco. Pero al final, al otro lo deja fuera. Con lo cual, es desvestir, como él bien dice, desvestir un santo para vestir a otro. Y como bien sabes, están desbordados. Este interno se va a quedar en enfermería durante muchísimo tiempo. Da igual lo que ponga el mandamiento del juez, que allí lo van a dejar. Se va a quedar en la enfermería, como bien digo, dando problemas a internos y a funcionarios, porque no es el lugar en el que debe de estar. Se le aplicará prontamente, bueno, pasará a formar parte del programa PAIEN, que es el programa de atención integral a enfermos mentales. Este interno, con suerte, en seis meses será visto por dos veces como mucho por el psiquiatra. Fijaros que lo mal que funciona todo. En seis meses, el psiquiatra lo habrá visto dos veces. Su tratamiento no empieza a hacer efecto, como bien digo. Que entiendo que la psiquiatría no es psicología. Que entiendo que es una toma de tratamiento de pastillas y tiene que ir viendo cómo va retomando. Dará bastantes problemas, porque le va a costar tomarse su medicación en boca, porque son gente que le cuesta, lógicamente, seguir ciertas normas y es un problema para los funcionarios y para los propios internos. Este interno, cuando el tratamiento le haga efecto, seguramente se calmará. Pero será como una montaña rusa. Será como una montaña rusa porque brotará, se calmará. Brotará y se calmará. Entonces, la prisión de Ocaña, una de las más viejas de toda España, creo que no es el lugar adecuado para este interno. Déjame mandar un fuerte abrazo de parte de todo el colectivo a esos padres que tienen que estar pasándolo realmente mal, Alfonso. Es un detalle por tu parte, Manuel. Es que mientras nos lo estás explicando, estoy viendo las imágenes de Ocaña. Yo la recordaba vieja, pero es que es vetusta a más no poder. De hecho, me comentaban ayer que en enfermería, los 15 internos que están en enfermería se aíslan del centro de reclusos. Ahí hay gente peligrosa también. Es una cárcel, no es un jardín de infancia. Sí, pero yo creo que si tiene que haber dentro de la cárcel una parte un poco anexa o una mini cárcel de personas que ya sea porque son famosos, porque, por ejemplo, este chico ya el resto de reclusos saben lo que han hecho y digamos que pueden ir en contra de él. Suele pasar, ¿no? Cuando un caso es muy mediático, los propios reclusos no aceptan al nuevo recluso. Tiene que estar en una celda aparte, viviendo como un poco aparte, solo y tal. Pues, oye, si por su seguridad tiene que estar aparte, debe de haber como una opción como para que haya una especie de segunda mini cárcel aparte y no en la enfermería, que al final entiendo que eso no está adaptado realmente para tener vigilancia las 24 horas, ¿no? O sea, estar delante de la persona porque en la enfermería entiendo que es eso. Estás entre muchas herramientas, estás allí, no lo veo lógico. Incluso no comparten patio, pero sí que puede haber un contacto auditivo. Quiero decirte, si cualquier tarao de otro módulo se le ocurre darle la tabarra a Juan Francisco o a cualquier otro que esté en enfermería, se va a enterar sí o sí. Total. Fijaros, si él ya de por sí, él ya de por sí tiene problemas y su mente le dice esa persona que acaba de pasar enfrente tuya te ha mirado mal, aunque esté mirando al suelo o esté mirando al cielo y su cabeza le dice esa persona te ha mirado mal, te odia. Imaginaros si para colmo hay alguien que te está diciendo ¡Eh, tú, no sé qué! Entonces eso es una bomba de relojería. El problema del departamento de al lado, bien sea el interno con el que va a compartir celda o el de enfrente, al final su cabeza va a decir que hay un problema y lo va a querer solucionar. Entonces, como bien dices, no es el lugar más adecuado. Y es más, el problema, valga la redundancia, que este interno causa en prisiones es que cualquier incidente regimental que tenga no tiene consecuencia absolutamente ninguna. Por ejemplo, no se le puede aplicar un aislamiento en celda a este tipo de internos por el programa en el que se encuentra. Entonces, aplicarle normas a esta persona va a ser muy difícil, muy difícil. Básicamente porque realmente quizás no haya tenido normas nunca, ¿no? Entre otras cosas. Digo, no es el lugar adecuado para este tipo de internos. Y la siguiente pregunta es, que es la definitiva y la demoledora, es ¿tiene España lugares adecuados para este tipo de internos? Atentos a esto, ¿eh? Sí, sí que los hay. Dos, concretamente. Pero lo que me contaban ayer es que Foncalén, que es centro penitenciario psiquiátrico de referencia para personas con algún tipo de alteración, no cabe uno más. Ni en Sevilla ni en Foncalén, como bien dices, cabe uno más. Y como te he explicado antes, ¿de qué sirve que el mandamiento de prisión del juez ponga que cumpla en un centro psiquiátrico? Si es que no cabe. ¿Qué van a sacar? ¿A uno que es exactamente igual que esta persona para meter esto? O sea, ¿vestir un santo para desvestir a otro? Lo que os decía al principio del vídeo, al final, si quitas a uno que está mal para meter a este, simplemente es un engaño. Porque al otro, que estaba a lo mejor tratándose, empezando un poquito, ¿no? A ver por dónde tiraba, a recuperarlo, pero lo vuelves a dejar en la calle o lo vuelves a, no sé, meter en otra prisión, una de dos, no lo entiendo muy bien, ¿no? O si el juez dice que tiene que ir a un psiquiátrico y no cabe, ¿cuál es la solución que se le va a dar a Juan Francisco, no? Es inaudito, es mentira, no engañemos a España. Entonces, esta persona va a estar cumpliendo prisión en un sitio donde no está ni por infraestructura, ni por medios, ni por personal adaptado para que este interno se reeduque y se rehabilite. Seamos sinceros, esta persona va a salir exactamente igual o peor cuando salga en libertad y cumpla su año de prisión. Madre mía, va a salir igual cuando cumpla su año de prisión. Es la verdad. Manuel Galisteo, presidente de Tu Abandono Me Puede Matar, muchísimas gracias por ayudarnos un día más. Un saludo, un abrazo. Madre mía, uf, ¿cómo está la situación? O sea, si ya es rocambolesco era todo lo que ha sucedido con el pequeño Mateo, digamos que tampoco hay solución para Juan Francisco, que la solución es que esté en un psiquiátrico y, bueno, se ha dicho prisión más psiquiátrico, las dos cosas, ¿no? Que convalide su vida sin libertad, pero siendo tratado porque las leyes españolas están de tal forma que tarde o temprano va a salir a la calle y yo no quiero encontrármelo dentro de 10 años. ¿Me explico? Entonces, es jodido porque se ha hablado de que en 10 años puede estar fuera. La pena mínima podría ser incluso de 10 a 15 años. En 10 años, este chico con 30 puede estar en la calle disfrutando la vida. ¿Qué queréis que os diga? Por lo menos, ya que va a salir dentro de 10 años, me gustaría que fuera tratado durante 10 años. No es lo mismo a que fuera apaleado durante 10 años y saliera peor, como bien ha dicho el experto, peor de lo que ha entrado, ¿no? En fin, mi gente, hemos empezado con el comunicado. Bueno, encomiable la familia, la educación que está teniendo, la elegancia, después de la terrible pérdida de Mateo. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios siempre con respeto. Un saludo.